Participamos allá arriba, después de haber realizado el sermón de las siete palabras, pero aquí también lo hacemos para que tengamos un poquito más de recogimiento, de poder pensar en ese sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo, pero también su Madre María, la Virgen María, nuestra Madre también, que sufrió mucho al ver a su Hijo cuando se lo entrega ya muerto. Ese es el objetivo de esta ceremonia, una ceremonia pues muy sentida, nos hace realmente entender un poquito el gran amor que Dios nos tuvo a todos nosotros. Vamos a iniciar esta ceremonia escuchando la palabra de Dios. Vamos a volver, los que ya la escuchamos, vamos a volver a oír a Dios qué nos dice, qué es lo que sucede en esta tarde, hace, bueno, cuando Jesús entregó su vida por nosotros. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Les invito a que todos nos pongamos de pie y vamos a iniciar nuestra ceremonia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia de la Palabra Liturgia de la Palabra En la primera lectura de hoy escucharemos la narración apasionada de los sufrimientos del siervo de Yahvé, pero también su exaltación. El testimonio del Evangelio nos muestra que esta profecía encuentra su cumplimiento en Jesucristo y en su pasión dolorosa. Escucharemos la Palabra de Dios con un corazón dispuesto y dócil a sus inspiraciones. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos terrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro, ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado. Traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas, hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar. Como una oveja antes del esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes. Prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con su sufrimiento justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso, le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos, e intercedió por los pecadores. En el abandono de la cruz, el Señor Jesucristo clamó a Dios con las palabras del Samo 30. Hoy hacemos nuestra esta plegaria. Acompañemos al salmista diciendo, Padre, en tus manos se encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos se encomiendo mi espíritu. Unos, Padre, en tus manos se encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos se encomiendo mi espíritu. Y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos se encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos. Mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar, huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto, tirado en la basura. Padre, en tus manos se encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, Padre, en tus manos se encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo. Y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón. Ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos se encomiendo mi espíritu. En la segunda lectura, la fe de la Iglesia nos enseña que el Señor Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, pues se ha identificado del todo con nosotros, llegando al extremo de ofrecer su vida en obediencia al Padre, para concedernos la auténtica libertad. Escuchemos. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a Aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciéndose, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Meditamos en unos momentos de silencio esta palabra de Dios que acabamos de escuchar. Gracias. 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 Gracias, Señor, por haber querido entregar tu vida, por rescate nuestro. Gracias. Gracias por tu amor, por tu sacrificio. Gracias por tu sangre derramada. Gracias por haberte entregado al Padre como oblación en remisión de todos nuestros pecados. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María, tu dulce y santa madre. Los misterios a meditar serán de dolor. Primer misterio doloroso, meditemos sobre la oración de Jesús en el huerto. Aunque fuera el Hijo de Dios, Jesús sintió la necesidad de prepararse a la prueba mediante la oración. Es precisamente en la oración donde Jesús encuentra la fuerza para enfrentarse con valor a los sufrimientos. Es un ejemplo para nosotros. No podemos superar las distintas pruebas de la vida si no tenemos la costumbre de orar. En realidad, la oración representa la fuerza del cristiano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas, socorred especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia. Amén. Madre llena eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre llena de dolor, acuérdate que en la cruz te nombró tu hijo Jesús, madre de los pecadores. Jesús sacerdote eterno, santifica a tus sacerdotes, diáconos y seminaristas. Oh dulce Jesús mío, perdón, perdón, perdóname Dios mío. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdóname Dios mío. Perdón, perdón, perdón. Olvida mi extravío, oh Dios de amor, olvida ya mis culpas, perdón, perdón. Oh, dulce Jesús mío, perdón, 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 perdóname Dios mío, perdón, perdón. Segundo misterio doloroso, meditemos sobre la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. En nuestra vida buscamos siempre las comodidades y para conseguir más satisfacciones nos olvidamos de la ley de Dios. Jesús tuvo que pagar todos esos pecados mediante la flagelación que transformó toda su espalda en una llaga inmensa. Todos, Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre llena de dolor, acuérdate que en la cruz te nombró tu hijo Jesús. Perdóname Dios mío, perdón, perdón, perdón. Madre de Dios, mal, mal, yo insensato y necio, vil pecado, con bárbaro desprecio, pague tu amor. ¡Oh dulce Jesús mío! ¡Perdón, perdón! ¡Perdóname Dios mío! ¡Perdón, perdón! Tercer Misterio Doloroso Meditemos sobre la coronación de espinas de nuestro Señor El orgullo ha sido siempre la causa de muchos pecados Para pagar nuestros pecados de orgullo, Jesús aceptó la humillación de ser coronado con espinas como un rey de burlas Si queremos vivir como verdaderos cristianos, tenemos que luchar contra la soberbia Cuántos pleitos y cuántos rencores se pueden evitar mediante la humildad Ofrecemos este misterio por la unidad del pueblo cristiano y por el pueblo judío Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Madre llena de dolor, acuérdate que en la cruz te nombró tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. Jesús, Pastor amoroso de las almas, defendé vuestro rebaño. Amén. Dios mío, perdone indulgencia, perdone clemencia, perdone piedad. Amén. Meditamos, cuarto misterio doloroso. Meditemos sobre la subida de nuestro Señor Jesucristo al Calvario. Por amor a nosotros, Jesús cargó con la cruz y subió al Calvario. En lugar de juzgar y condenar a los demás, tenemos que hacer el esfuerzo por soportar sus defectos y ayudarnos a superarse. Solo así imitaremos a Jesús. Dios, ofrecemos este misterio por los que no creen en Dios, por los que no creen en Cristo, por los que no creen en la Santísima Virgen María. Todos, Padre nuestro. Amén. Todos, Padre nuestro. Todo, Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Todos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, 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 amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, 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 amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas, socorred especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Amén. Madre llena de dolor, acuérdate que en la cruz te nombró tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. Señor San José, aumenta nuestra fe. De que ella, mi alma, su culpa confiesa, mil veces me pesa, de tanta maldad. Perdón, oh Dios mío, perdón, perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón e indulgencia, perdón y cremencia, perdón y fiedad. Mil veces me pesa, de haber obstinado, tu pecho rasgado, oh suma bondad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y fiedad. Perdón y fiedad. Quinto misterio doloroso, meditemos sobre la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. No existe amor más grande que este, dar la vida por los amigos, había dicho Jesús. Sofriendo y muriendo por nosotros en la cruz, Jesús nos dejó la prueba más grande de su amor. Ahora, depende de nosotros saber aprovechar este amor, renunciando a nuestra vida de pecado y tratando de empezar una vida nueva. Ofrecemos este misterio por los gobernantes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Llena eres de gracia, llena eres de gracia, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Oh, piadosa, oh, dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las sininas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Viernes, ruega por nosotros, Madre de Jesucristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre Virgen, ruega por nosotros, Madre Purísima, Madre castísima Madre incorrupta Madre inmaculada Madre amable Madre admirable Madre del buen consejo Madre del creador Madre del salvador Virgen prudentísima Virgen venerable Virgen laudable Virgen poderosa Virgen misericordiosa Virgen fiel Espejo de justicia Trono de eterna sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual de elección Vaso precioso de la gracia Vaso de denodera devoción Rodosa mística Torre de David Torre de Marjil Casa de oro Arca de la alianza Puerta del cielo Estrella de la mañana Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Con un suelo de los afligidos Auxilio de los cristianos Reina de los ángeles Reina de los patriarcas Reina de los apóstoles Reina de los mágiles Reina de los confesores Reina de las vírgenes Reina de todos los santos Reina concebida sin la culpa original Reina elevada al cielo Reina del santísimo rosario Reina de la familia Reina de la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprece las únicas De que hacemos las necesidades Ante el bien Líbranos de todos los pecados Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos Y merecedores de alcanzar A la divina gracia Y promesa de nuestro Señor Jesucristo Amén Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba de mi vida El afecto En buscar nuestra noche Va para siempre Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra En una palabra A todos ustedes Ya que estoy toda tuya Oh Madre de bondad Guajame y recibiderme Con goza y posesión Tuya Amén Dulce Madre No te alejes Y no te alejes Y no te alejes Y no te alejes Y no te alejes Ven conmigo a todas partes Y nunca a todos ustedes Ya que no te alejes Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdona tu pueblo Perdónale Señor Perdónale Señor No estés eternamente enojado No estés eternamente enojado Perdónale Señor Por tus profundas llagas crueles Por tus salivas Por tus salivas y por tus dieles Perdónale Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor Por la señal de la santa cruz De nuestros enemigos Libra no estés eternamente en el nombre de la santa cruz Esta noche es de la santa cruz Esta noche es de meditación Esta noche es de meditación Pues nuestro Señor Ella que es nuestra madre Ella es la reina de la santa cruz La reina de la santa cruz Ella siempre intercede por nosotros Ella es la reina del dolor Del sufrimiento Pero también de un amor tan grande Que tiene a toda la humanidad Pues vamos a dar inicio Vamos a salir con ella Hacia el templo de San Juan Por favor No se bañen Acompañémosla La reina de la santa cruz Gracias por ver el video 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 Vemos almas de tanto venar a la Virgen pura de la soledad. ¿Dónde está mi amado de mi adolorida? ¿Dónde está mi bien? ¿Dónde está mi vida? Ayudemos almas de tanto venar a la Virgen pura de la soledad. ¿Dónde está mi amado de mi adolorida? ¿Dónde está mi reino pura de la soledad? Gracias por ver el video.